¿Se habían dado cuenta que Spider-Man lleva unos años con estos estilos modernos de forma innecesaria? Hace poco encontré esta bella libreta en el supermercado y al mirarla detalladamente me vino a la mente esta tendencia por cambiar el diseño arácnido de todo lo que conocemos en los cómics. Ya saben, las clásicas mallas rojas y azules de siempre con detalles simples, ya que recordemos, Peter Parker creó este traje al ser un adolescente y no debía parecer más que una pijama. Con el paso de las décadas se intentó renovar el diseño con disfraces alternativos como el simbionte que portó por bastante tiempo o en los noventas con Scarlet Spider que respira al máximo la esencia de la época, pero siempre regresamos al clásico. Esto porque es reconocido en cualquier parte del mundo y como marca, Spider-Man siempre venderá por este disfraz. Vaya que hasta para la renovación total que fue Ultimate de Spider-Man a inicios de los 2000s, todos los personajes recibieron actualizaciones de diseño, pero el superhéroe se mantuvo fiel a lo que conocemos. Sin embargo, a partir de 2012 estamos viendo una extraña tendencia en adaptaciones por cambiar esta apariencia por algo diferente, aunque sea en lo más mínimo, lo cual no tendría muchos problemas de no ser porque algunos de estos son feos o extraños. Es decir, también los hay inofensivos como el de la serie animada de Ultimate Spider-Man donde recortan las mangas, aunque con maña porque esto se hace para que se vea más pequeño. Lo mismo con por ejemplo Miles Morales que, para nuestra desgracia, persiguió por años a la versión de Tom Holland. Donde para nada del mundo veíamos la conexión entre el hombro y el resto del brazo, pero ya iremos ahí. El mismo año de la serie lanzada en Disney XD nos llegó esta aberración inspirada en el cómic With Great Power o quizá en el Ben Reilly, pero a mí ese discurso de esto sacado del cómic no me ayuda para dejar de verlo como algo terrible. Fue un intento por tratar de diferenciarse de lo visto en la saga de Raimi y qué mala idea. Aquí viene el vato en el chat a ponerte que es que es un estilo deportivo y bla bla bla. Este traje cruzó la línea. Como un alternativo funcionaría bastante bien, pero de base, dude. Está lleno de detalles innecesarios por todo el cuerpo. Es cansado de ver. Y no sé, siento que para la forma de cuerpo que tiene Andrew Garfield no le queda. Me hace llegar a pensar que ni siquiera es culpa del diseño, porque en Marvel's Spider-Man como traje alternativo de hecho se ve bastante bien con el modelo. Pero viéndolo detalladamente, sí, tengo algunos problemas, como el azul pasado por los dedos, la telaraña que en algunas partes tienen un patrón extraño, y cuidado que ese Spider-Man trae tenis. Lo bueno es que se dieron cuenta de su error y para la secuela mostraron uno que regresa a la parte clásica, con una máscara que evoca los cómics Ultimate del diseño de Mark Bagley y se ve hermosa. Lástima que tuvo que arrastrar con ese logo con las patas alargadas que detesto por completo y ese detalle rectangular en el cuello y la espalda que, de nuevo, ¿por qué? Pero al menos es un poco notable y no nos hagamos los tontos. Se ve bellísimo en acción. No me sorprende que optaran por este para su regreso en No Way Home, a pesar de que los artes conceptuales parecían decir lo contrario. Pero el paraíso duró muy poco, porque dos años después de esta cinta, se integra el Hombre Araña del Universo Cinematográfico de Marvel, donde siempre encuentran la forma de poner líneas en todos y cada uno de los trajes. Son enemigos de las apariencias minimalistas. Incluso la chaqueta de Star-Lord tiene patrones grabados. El traje de Miss Marvel no puede ser solo rojo, azul y amarillo. Debe contar con un exceso de detalles en cada parte. Y como era de esperarse, esto se traspasó al Spider-Man de Tom Holland. Este tiene detalles muy bonitos que me gustan. Por ejemplo, los colores, la máscara es preciosa con ese detalle del movimiento de los ojos. Me agradan los lanzarredes fuera del traje. Siempre me pregunté cómo le hacía para que no se notara en otras versiones. Incluso las barras negras debajo de los hombros me las puedo tragar. Otra vez, lo hace ver más pequeño, pero lo comprendo. Incluso después de tantos años, no comprenderé esos detalles en el torso. Lo del cinturón con recargas de talaraña está bien, pero ¿esto como para qué? Además hay como líneas en la parte azul del traje. ¡Malditas líneas! ¿Qué demonios es esto en la pierna, por ejemplo? Está saturado por completo. Y este es uno. Al Iron Spider la llenaron de porquería. Tenía un diseño simple y elegante en los cómics. Y esto, esto es un traje saturado de cosas por todas partes. Siento que nunca me terminó gustando, más bien me acostumbré a él. Sí, sé perfectamente que lo que querían era que mantuviera las características arácnidas por encima de las de Iron Man. Pero entonces, mejor déjale su traje base. El de Far From Home por su lado sigue las bases, pero al menos es visualmente más agradable. No está tan saturado. Y luego tenemos el híbrido de No Way Home, que literalmente mezcla el clásico con la armadura. Este curiosamente me agrada. Siento que el dorado le otorga más elegancia necesaria en esta película, ya que también lo ayuda a diferenciarse de los otros dos Spider-Man en combate durante la batalla final. Pero lo mismo, lo miras de cerca y notas pequeñas cosas que solo están ahí porque sí. Afortunadamente, el traje final es un volantazo y nos entregan este precioso disfraz donde hasta el logo del pecho es mejor. Muy similar al diseño de sus compañeros, pero manteniendo detalles como la máscara. Me da miedo pensar que en la cuarta entrega y próximas de los Vengadores, arruinarán esto para vender juguetes. Espero equivocarme. Pero no hemos terminado porque esta tendencia de modernizar el traje no solo está en las películas. Llegó a los videojuegos y seguramente es culpa de quien menos desearíamos, Marvel's Spider-Man. Esta apariencia cuenta con todos los errores mencionados, como por ejemplo el traje de The Amazing Spider-Man de 2012, lleno de cortes, detalles que deberían parecer innecesarios, pero al menos para mí aquí no tengo ningún problema con todo esto. La diseñadora Jacinda Chu agregó una carta trampa. La maldita araña blanca. Este cambio rompe con todo lo mencionado anteriormente y aún así funciona porque la idea de Insomniac era la de mostrar su Spider-Man como en su día fue el Batman de Arkham. Era reconocible solo por el símbolo y acá hicieron lo mismo. Además creo que ayuda mucho que al inicio del juego el personaje utiliza el diseño que todos conocemos para más adelante cambiar debido a las circunstancias. Vaya que la secuela perfeccionó por completo lo que vemos aquí y sí, tiene detalles innecesarios, pero por ejemplo ese corte en los hombros es para que la araña no invada el brazo. Lo que sí, no soy tan fan de la espalda y como la araña atraviesa entre el azul y el rojo como si nada, me genera muchos problemas. Ah, y esta no la dejo ir. Este junto al de la terrible serie de 2017 presentan uno de los peores cambios en el diseño de Spider-Man. El cinturón. Por alguna razón que no comprendo, ya no es una sola pieza, están divididos. The Amazing Spider-Man presentó esto, pero vaya que todo el traje está horrible. En estos otros casos se me hace extraño como muchas versiones se pusieron de acuerdo en este detalle. Ya no existen los diseños simples de Spider-Man. Todos deben mantener algún trazo o cambio ligero para que no se vea igual. No sé si esto es para que cada uno sea reconocible, que es lo más seguro, pero me parece muy tonto. Antes podías diferenciar perfectamente entre el de Tobey Maguire y, no sé, el de Spider-Man Web of Shadows, solo por el estilo artístico, pero las bases eran las mismas. Ahora todo depende de los ojos, qué tan invasivo es el azul en el resto de las partes del traje y qué tan innecesario es. Con todo lo anterior, no quiero decir que no se puede experimentar con este disfraz. A Marvel's Spider-Man le salió muy bien. La cosa es que no siento que toda versión deba tener estos cambios. En serio que a veces se siente demasiado gratuito como fue el caso de Midnight Suns. ¡Qué demonios con la forma en el pecho y el cinturón! ¡Dios mío! El Hombre Araña ya tiene un buen diseño. Cuando se experimenta con trajes alternativos, en su mayoría salen bien. Pero siempre regresan al clásico por una razón. Y esto no es algo que solo está afectando a Spider-Man. Superman tiene el debate constante sobre si debe traer los chones por dentro y por fuera. Batman a veces tiene un traje y otras armadura. El Capitán América y otros más también tienen demasiadas texturas en los trajes. O sea, pasamos de esto en Arkham Asylum a esto en Arkham Knight. Reitero, no está mal que experimenten. Pero cuando ya es una tendencia y no está aportando nada, creo que ya tenemos un problema. En fin, solo es una idea que pasó por mi cabeza y quería desarrollarla en un video para compartirla con ustedes. Por lo mismo, me gustaría conocer sus sentimientos acá en la caja de comentarios. Agradezco a los miembros del canal por apoyarme para seguir con este y más contenido. Recuerden que pueden unirse con el botón de acá abajo. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos. ¡Gracias!